Con la venia de la presidencia, el sano desarrollo económico y social del país se encuentra directamente vinculado a la existencia de una política energética eficaz y eficiente. El desarrollo de inventarios estratégicos de combustible fue una de las omisiones de la que la reforma energética ha dejado fuera en esta ocasión. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía fijarán las reglas para establecerlos, lo que hasta hoy no se ha hecho. A diferencia de países europeos o asiáticos, en los que la ley cuenta hasta con 90 días de abasto en gasolina, las TAR, terminales de almacenamiento y reparto cuentan con la capacidad de almacenar gasolina para abastecer el mercado nacional de dos a seis días como máximo, lo que genera un riesgo para la seguridad nacional, ya que en la actualidad existen 7,874 concesionarios de estaciones de servicio Pemex, sin contar las que aumentarían con la nueva reforma energética. Cabe señalar que para atender la demanda de los distintos tipos de combustible, se importan el 53% de gasolinas, el 38% de diésel, el 34% de turbosina, el 35% de gas LP y el 40% de gas natural. Las ventas de gasolina realizadas por esta red comercial son en promedio de 72,000 barriles por día. Por ello, el 92% es de gasolina magna, el 7% de gasolina premium y de diésel se consumen 332,000 barriles por día. A diferencia de lo que sucede en países como en Estados Unidos, donde se tiene regulado que el Estado contará como mínimo de 90 días sin contar con la llamada capacidad de emergencia, que en un total son de 2 millones de barriles de petrolíferos para abastecer a las casas y comercios en una situación de riesgo. En Francia se tiene establecido contar con 98 días de reservas, en Japón con 70 días de reservas, en Sudáfrica con 60 días, mientras que en la India solo se cuenta para almacenar combustible por 3 días, pero que hoy en día ya se construye infraestructura para almacenar hasta por 90 días. Por lo anterior, es que presento esta iniciativa que tiene como objeto que la Secretaría de Energía determine contar con 30 días en los niveles de almacenamiento para garantizar el suministro de hidrocarburos en nuestro país, a fin de garantizar los intereses y la seguridad nacional, ya que el desabasto implicaría un desorden en el desarrollo de las actividades económicas de toda índole. Y las consecuencias en las finanzas públicas del país al dejar de recibir miles de millones de pesos diarios que representa el impuesto especial sobre la producción y servicios, el impuesto al valor agregado del IVA y la cuota de IEPS de gasolina que se entrega a las entidades federativas y que además de los cuantiosos derechos de hidrocarburos que Petróleos Mexicanos aporta a la Federación. Por ello, es que sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos para quedar como sigue. Artículo 80. Corresponde a la Secretaría de Energía determinar la política pública en materia energética con el fin de que se cuente con 30 días en los niveles de almacenamiento para garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos al fin de salvaguardar el interés y la seguridad nacional. Los niveles mínimos de almacenamiento deberán de garantizar por lo menos 30 días de abasto de hidrocarburos y petrolíferos y su gestión podrá ser llevada a cabo por la Secretaría de Energía o la instancia por la cual ésta determine. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado del Rivero. Túrnese a la Comisión de Energía para dictamen. Gracias.